No te confundas, lo he bebido tanto, me estás subestimando Porque hace tiempo que no venías por estos lados Vine a curar un poco las heridas que el tiempo va dejando Si te preguntan, nunca me viste disimulado Y hoy no quiero volver a casa, no me sigas, no digas nada Brindaremos por lo que fuimos, por mil noches y algún alivio Puedes venir, te invito a mi fiesta, está todo pagado Es el momento de despedirnos, adiós hermano Y hoy no quiero volver a casa, no me sigas, no digas nada Brindaremos por lo que fuimos, por mil noches y algún alivio No, no quiero volver a casa, no me sigas, no digas nada Brindaremos por lo que fuimos, por mil noches y algún alivio Brindaremos por lo que fuimos, por mil noches y algún alivio